Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal Hoy voy a mostrar un nuevo vídeo, este va a ser un trocito generoso De un directo que estuve haciendo en Facebook, enlace en la descripción como siempre En el cual juego el torneo mundial, el nuevo que había Con el único mazo con el que voy a jugar la cuenta pequeña Mi ballesta, la ballesta que la tengo nivel 10-11 Aquí el máximo era nivel 11 así que ni siquiera voy con todo al máximo Con la cuenta nivel 10 también, partida muy chula Pero es que encima de todo sabéis lo peor que superé mi récord en la cuenta pequeña Más que en la cuenta grande, flipante así que oye, no os lo perdáis No os molesto más, dentro vídeo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar ballestica ¿Por qué? Pues porque como sabéis esto no es mundial chavales Nivel máximo 11 así que no es que juegas cartas que estén al 11 Y ballesta es lo único que tengo al 11 realmente, nada más Todo lo demás ya sabéis que lo tengo bajísimo Es lo que toca Tenemos que mejorar la torretera, que la vamos a mejorar ya Maravilloso Y nos queda el tronco que se nos queda al 10 He pedido el tronco por el clan Pero han podido cambiar uno No han podido cambiar más todavía No creo que llegue a tener los cuatro troncos Pero si os llego, pues lo mejor los mitad del directo No pasa nada Vale chavales, vamos a ello Torneo mundial y batalla Más saludos, más saludos, hombre Javier, ¿qué tal? Saludos de la Argentina Un saludo también a ti, Dani, tío Vamos a ver qué tal ¿Qué se pasa con ballesta, chavales? Ya sabemos que aquí hay que jugar con mucha cabeza Además somos nivel 10 de torre O sea, ni siquiera somos nivel 11 Eso es un problema, obviamente Vale Saludos de mi primo Es Cian Mateo Mucha locito, hombre Este mazo no puede ser muy bueno Si Puede ser muy bueno si os ha de utilizar, claro Hombre, utilizarlo sé Pero el problema es que Estoy teniendo de ventaja a nivel Clara, vaya Contra la mayoría de la gente No digo otro lado, ¿eh? Tampoco Vamos aquí a llorar de forma injusta, ¿no? Vale, muy mal tirado eso por su parte Muy bien, vale Tenemos bastante elixir más que a él, diría yo Y ese ballesta ahora iba, ¿vale? Y predicción 10-4 Ojalá, ojalá Un día estrés bastante bien con esta cuenta, ¿eh? El Tesla un poquito tarde Pero bueno, no pasa nada Está puesto igual Y no va a tener buena forma de defender esto, diría yo Voy a tenerlo por aquí, ¿vale? Defiende a la perfección Y... Pegan torre ballesta Esto puede ser El camino de la primera partida, chavales La verdad Vale, despistamos con la esqueta un poquito Bueno No hemos tirado torre del todo, creo yo No creo la que tiramos Buah, qué mal lo ha hecho él Vale, vale, perfecto Son muy malos, chavales Aún así, hay que tener cuidado Porque tirar ahora una ballesta Es que él me tire gigantescavete Y no merece la pena No merece la pena Todos lo sabemos Y que temprano, saludos de México Un saludito, Mendez, hombre A gente de México también Tengo que hacer una bola de fuego Porque no me fío mucho de eso Te voy a hacer mucho daño Y no tengo ganas Este mazo es muy bonito Pero es muy bueno Sí, sí, el mazo es muy bueno Por supuesto, sí Nadie cuestiona el mazo Simplemente digo que No es el mejor mazo para jugar tampoco, ¿vale? Este tipo de desafío Pero El que tenemos aquí Yo sé que eso os pasa a todos, chavales Que tenéis un mazo Y tenéis que jugar el mazo que tenéis No... Porque no tenéis la carta de agua al nivel Sabéis que esta defensiva Era para asegurar la partida, chavales Aquí tenemos que jugar Las partidas mucho más serias Que el ladder El ladder nos venimos más arriba De vez en cuando Aquí hay que jugar con mucha cabeza, ¿vale? Si no sabes jugar Ya valió, hombre Claro, si no sabes jugar con este mazo Es muy complicado Sacarle algún partido, ¿eh? Yo voy preparando ya Para una futura ballesta ¿Vale? Bola de fuego aquí Bastante bien, diría yo La jugada, ¿eh? Para mí Un troco de mega torre Perfecto A ver si podemos sacar Cuanto antes Otro... Otra bola No, no me da tiempo De tirar una bola Con éxito, me refiero Ahora sí me da tiempo Vamos para la bruja Meterle un tronco Por si acaso Ahí estamos ¿Vale? Yo te cuento ya La torre está bola de fuego, chavales Ni siquiera me hace falta tirar bola de fuego O sea, tirar... Uy, casi Tirar ballesta de nuevo ¿Veis? Jugando con cabeza Se gana fácil, chavales La cuenta pequeña Correcto La cuenta pequeña Marti, ¿qué tal? Esto es por compartir, Carla Muchísimas gracias a todos Los que estáis compartiendo, chavales Estamos ya 150 por aquí Os lo agradezco A todos Juguapetones Hola, bro Saludos Un saludito Moyo Haz verme cada vez que gane Nada, yo solo si gano A gente con mucho más nivel que yo O sea, que se nota que van Como supermaseados Ya no Vale Bien Primero he hecho 500 Lo malo aquí Aquí no nos vamos a poder llevar El bonus, chavales Pues son 500 gemas Y ya sabéis que esta cuenta Yo no meto dinero 114 Y no me va a llevar ningún bonus Y que bueno Tiramos con lo que tenemos ¿No, chavales? Vamos a ello Vamos a darle Oh, mi espalda Vale, vale Estamos bien, estamos bien Poggi Este es nivel 13, chavales Este viene Nivel 11 Este viene con todo Jeje, dice Carla Hola Carla, que tal, guapa Esta es por que aparece también Daniel Martínez Te agradece, hombre Esta es por que aparece también Javier Sabate Mira, la de Javier es la cosa Vamos a jugar un poquito más pasivo Gracias por compartir Richard Flores Molto gracias Acabo de empezar el anime Hunter x Hunter Yo quiero verlo O sea, he visto la parte Pero Se me ha olvidado por donde voy Por eso dejé de verlo Os lo prometo, eh Es 100% real eso Ahí No sé qué hace este tío, la verdad Me voy un poco a pinzas Vale Y ahora va y está Perfecto Perfecto Buenas caras, ¿cómo está todo? Hola, Patricio ¿Qué tal, tío? Pues todo bien, la verdad No me quejo, no me quejo O sea, he tenido días mejores en mi vida Y días peores Pero hoy No da un mal día Vale Mira, caballero Ok Ahora que veis como lidiamos contra eso ¿Con cuántas pistolas vale la pena gastar 500 gemas? Es que es lo de siempre Si planeas gastarte la gema Vale En cuanto ganas 6 o 7 Creo yo, eh Pero si no planeas gastártela Pues no vale Prácticamente nunca Ahí Los murciélagos no hacían nada No me da cuenta Vale Defendemos eso ¿Cuándo Fortnite? Lo veo improbable, eh Me voy a poner un mazo de noble Si me toco contra ti Pedro No seas cabrón, Pedro Pedro, Pedro Gracias por compartir Harold y Méndez Caspar Se agradece, compañeros Tenemos tronco listo aquí Vale Vamos a tener que tirar un Tesla Nada más de tronco Pues si no, no podemos Vale, bien defendido todo A la perfección Hola, ya llegué para ver tu vídeo Saludame un saludo Daniel, tío ¿Cuándo Bo5 contra Marquery o el peón? Contra Marquery ya lo jugué Con el pelón Creo que nunca he llegado a jugarlo Bo5 Fuera de un torneo Vaya, en torneo sí ¿Vale? ¿Es un pegaturre? No, una pena Vale Si agasta el... Mira, no sos bueno Sos buenos, chavales ¿Sos buenos? Muy buenos, diría yo ¿Vale? Esto va a distraer un poco De nuevo esto Y ahora si tenemos ballista Con Tesla, chavales Eso va a cambiar Mucho de las cosas, creo yo Ballista Tesla No tiene veneno ahora Eso es importante también Vale, perfecto He conseguido Las dos arcadas sobreviviesen Y espérate, espérate, espérate Buenísimo tronco Pero no suficiente, chavales Esa maldita Valkyria Ha aguantado Lo más grande Vale Unos besitos de torre Muy poquito Muy poquito, chavales Muy poquito ¿Cuándo un directo de counter? Buah Un directo de counter me molaría No sé, no sé, chavales No sé No se pueden saber No se pueden preparar siquiera Es cuando surja ¿Algún día surgirá? ¿Algún día no surgirá? No lo sabemos Vale, creo que muere No muere Uf, tiene que tener tronco Me voy a meter a carga Vale De nuevo viene Viene como un meagaviero ya Uh, no tiene meagaviero No tiene meagaviero, chavales Perfecto, perfecto, perfecto Ahí viene meagaviero Pero viene un pelín tarde Digamos, ¿no? Lo malo ha sido ese Maldito verdugo Que sí me ha jodido la vida, ¿eh? Porque ha metido un zap Y ha cambiado el target El desgraciado Tronco rápido, ¿vale? Vale, unos besitos de torre de nuevo Estamos haciendo daño Muy poco a poco, chavales Es complicado, es complicado Así tenemos de nuevo Ballesta Él tiene Valkyria Creo que aún no Vale, vamos a aprovecharlo Ahí va Tiene Valkyria Es normal entonces Vale Ahí Esa es Esa es Esa es Esa es Ahora sí que digamos Que le hemos jodido bastante ¿Vale? O sea, ahora sí Lo malo que eso Sigue defendiéndolo bastante bien Ay La bola fue buena Pero no lo suficiente De nuevo Otra vez igual Tenemos otra vez Ballesta con Terla Pero Él tiene Valkyria No, no tiene Valkyria Tiene Verdugo nada más, ¿eh? Ahí está Fijaros, Verdugo Meagaviero quizás también No, Valkyria Ojo, ojo, ojo Ahora no tiene meagaviero Ahora le ha cambiado todo Un poco, ¿eh? Ay, pero me la lía con eso Ay, complejo, chavales No creo que pueda llegar, ¿eh? Tiene demasiado Tanque melee, vaya Vamos a empezar de atrás Vale ¿Lokyria se retira de Clash Royale? No Vale, bien, bien, bien Se ha tirado eso ahí Un poco repentinamente, vaya Yo creo que eso Se defiende Bueno La verdad me la ha jodido un poco ahí Me la ha jodido un poquito No os voy a engañar Pero no lo suficiente, creo yo Y ahora Nos hacemos ballesta En Ya, vale Ballesta-Terla Tenemos con el de yo también Por si la Valkyria Ahí va la Valkyria, ¿vale? Ok Tronco cuanto antes No me vale el tronco tampoco Porque con un Zapel Oh, sí, sí, sí Hace un poquito de daño Hace un poquito de daño Hace un poquito de daño Bien, 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 bien Otra vez un poquito de daño, chavales Queda 5 segundos Hay que hacer un ataque muy fuerte ahora, ¿eh? Vale No tiene me agavir otra vez Ahí va, ¿vale? Zap tampoco tiene, ¿eh? Se lo agasta hace poquito Bola de fútbol rápido No, no me sirve ni para matar Me ha acabado Qué mal, qué mal, qué mal Uff Al final me hace hasta mucho daño y todo O sea No vamos a perder, chavales Pero vamos a empatar Porque él no nos puede ganar A él tampoco ya Ya no vamos a intentar ganarle Ballesta defensiva For the win Ya, pero es que cuando He empezado a plantearme La ballesta defensiva Realmente ya no me daba tiempo Físicamente a ganarle O sea Si hay una ballesta defensiva Una pena, chavales Bueno El counter Al final Counter con más nivel que yo Hemos empatado Está bien, ¿no? No No es un éxito Pero no es un fracaso Al fin y al cabo Muchas gracias A todos los que estéis por aquí, chavales Muchas gracias a todos Que habéis compartido también Se ha dejado un montonazo Estamos en más de 200 1 0 de nuevo No No se ha perdido Está bien, chavales Yo creo que está bien Vale Tommy CR De Perú Kings Vale Pero estamos jugando con cabeza Eso es lo importante, chavales No jugar a lo loco Y no perder partidas De forma estúpida Eso es importante Porque este tipo de mazo Es lo más normal Buah Eso no ha volado nada, ¿eh? Porque eso que tiré Ballesta defensiva Ballesta, prefiero Tesla Vale, eso sí está bien Más o menos Le meto una bola de fuego Realmente buena aquí Mira la bola de fuego Que también le ha dado a eso Perfecto Vale Bronco por aquí Vale Eso es que ha quedado sobrado un poco Pero no pasa nada ¿Ese anciano no se ha retirado? ¿Cómo? Es la única forma de ganar De chistos Ya, pero es que ganar de chistos Me aburra bastante Lo os he dicho, ¿eh? Aunque sí Lo tendré que hacer en algún momento Seguro Va a tocar ganar Antes de la primera partida Lo tuve que hacer un poco Juega 2 con 6 Y muestro con pillo No puedo jugar nada de eso Patricio Tiene la vuelta pequeña Te recuerdo Vale Tenemos Tesla Y gol de hielo Con Ballesta A ver qué tira él Un Tesla mal tirado Ojo noble, chavales La gente viene con el counter En la mano, ¿eh? La gente viene con el counter En la mano, chavales Vamos a ver qué se puede hacer Contra esto Porque esto Counter es Esto es terrorísimo Creo que con Ballesta defensiva Y otra agresiva Podremos hacer algo, chavales Lo podremos intentar al menos ¿No? Al menos sacarle el stick También podremos, creo yo ¿No? ¿No tienes comprador público? ¿Cómo? He dicho Claudia No he entendido nada de eso Claudia Vale, creo que Le puedo hacer a la Ballesta En una carta más Entonces Él no puede tener null todavía Es imposible Ahí va, perfecto Vale, vale, vale No puede tener noble Imposible Perfecto Perfectamente tirado ¿Vale? Vamos a tirar tronco En vez de bola de fuego Porque me convence un poquito más Puede haber tiempo así A tirar noble Lo veremos en breve Lo veremos en breve No le da tiempo Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto ¿Vale? Y ahí el noble Es verdad que Va a hacerme daño a Ballesta Me la va a ir matando Pero yo he impactado en torre Que es lo que yo quería, ¿eh? Y sabes que a lo mejor, chavales Que tengo otra Ballesta Ya de ya Bueno Mejor esperamos un poquito, ¿no? Esperamos Tiramos ahora un tronco primero a esto Y ahora de nuevo Otra Ballesta con Terla Ahora sí que sí ¿Vale? Que no le da tiempo a tirar noble de nuevo Vale, bien Sin problema todo esto Digamos que es una muy buena defensa Sin duda Vale, bien Terla, cállate al suelo Ahí estamos Bien, bien, bien Pegando en torre, chavales Pegando en torre Tiramos tronco Me tiro que me tire Ahí lo he hecho para atrás Perfecto Y bola de fogatorre Bueno, ni hace falta Le ganamos al noble Y muy fácil, ¿eh, chavales? Muy fácil Oye, eso Eso se merece que compartáis Que le deis una relación Que me deis un beso Que le digáis a vuestra madre Y guapa Tenéis que hacer todo lo bueno Porque le hemos ganado al noble Fácil, chavales Fácil Y eso que es raro, ¿eh? Eso que eso es raro Yo ya sé que la música guampi, chavales Porque la música guampi me está motivando, ¿eh? Estoy viendo arriba y estoy ganando ¿Viste la película de Nacho? ¿Qué te ha parecido? Me mola bastante Me faltó más Escanor, la verdad, la película Pero estuvo bien No, me ha gustado bastante, la verdad Me ha gustado bastante No, me gusta más la serie Todo se ha dicho, pero Uf Está mirando un momento el móvil Vale Le damos esto aquí para... Que no toque la torre casi nada Le ha pegado un golpe, creo Solo uno, ¿no? Sí, vale No estamos mal, chavales No estamos mal Un beso para ti Bueno, a mí también me voy a dar un beso, Ángelo Pero eso ya es eso si queréis Hielo con tronco Va bien para esto, ¿no? Ya Vale, sí, perfecto Vale, ahí con eso Vamos parando al P.E.K.A. sin problema Espíritu de hielo para... Hostia Curioso, ¿eh? Espíritu de hielo Ha sido casi un playdict sin querer Ah, sin querer ha sido al 100% Curioso, ¿eh? Curioso Ese playdict que he hecho de boquita de hielo sin querer Que es simplemente para ahí traer Vale, tenemos Ballesta Él puede tener veneno Pero lo bueno que no tiene seguro es el P.E.K.K.A. Así que vamos para eso Y ahí dije guapa A mi mami muy bien Así me gusta A vuestras madres la tratáis bien No me enfado Y no hago directo Vale, bien Bastante bien No creo que tenga casi nada para defender Un P.E.K.A. con mucho In Extremis Yo ni eso, ¿eh? Esqueletos contra Esqueletos ¿Quién hará? Pues ganan los Esqueletos Pero los míos Ahora es que tira ¿Viste la película de Dragon Ball Super? Esa no la he visto Es que la otra estaba en Netflix ya La de Dragon Ball Super yo creo que no está a ningún lado A ver si no le pega a los dos Con los... Vale, no ha pegado ninguno Curioso Vale Muchas gracias por las 10 estrellitas Julio López Y gracias por compartir también antes Daniel Campoz y Patricio Vargas Que no lo dije Molto gracias, chavales Te agradece Bola de fuego aquí Para por lo menos ir reventando la torre A balanzo de fuego Y si hace falta Defendemos a Ballistazo Limpio Chavales Oli, Oli Tincho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, compañero? Si hace falta, chavales Se defiende a Ballistazo Limpio Mira, así Vamos, Ballista No hay problema Me tiramos con el de hielo Para aprovechar la Ballista un poco Ok, no hay problema Ahora tenemos una Ballista por el otro lado Si queramos incluso Para que no tenga el P.E.K.K.A. En el lado que él quiere No me puedo tirar P.E.K.K.A. Si me... Ah, me ha tirado Inextreme Chavales, Inextreme Me ha tirado Pero me ha tirado Maldita Vale, va a tirar un tronco también Y así aprovechamos Matamos al P.E.K.K.A. 100% Vale, yo creo que Eso hasta la Ballista va a impactar y todo Bueno, si te das cuenta Por el otro lado, chavales La bola de fuego se ha quedado La bola de fuego, digo La torre se ha quedado a 11 de vida Lo cual ya Con eso me vale Uh Me la lío, me la lío, me la lío ahí Me la lío muy bien liada Me ha tirado la torre por un pelito Porque ese staff que ha tirado Me ha sido muy bueno Pero así su torre Se va a quedar muy, muy tocada Torre a un par de bolas de fuego Poco más Y eso ya Son palabras mayores Vale, bien La torre la vamos a tirar a bolas de fuego No quiero tirarla a hechizos Porque no creo que me sirva No voy a tirarla a hechizos No, no voy a tirarla a A golpes Porque no me va a servir Este es por 50 estrellitas Xavi Vale, vale A ciclar rápido, chavales Ahora sí Ciclamos rápido Ciclamos rápido Vale No le dejamos que haga nada Simplemente vamos a tirar otra bola de fuego Y ya está Vale Pero es que Él ha empezado de atrás Así que ya está Este es por 50 estrellitas también Y así él se agradece, tío Otra bola de fuego Y ya está Se acabó Vale Otra victoria Contra un chaval Que se llama Montapuercos Que hay barica Buenas, Pepe, ¿qué tal? Ahora se le ha pasado la borrachera Ah, vale Ya lo he entendido, Steven Que se le ha pasado la borrachera No, vea Este es por compartir también Tincho y Cristóbal Se agradece Otra victoria Se agarra 3-0 Y jugando con cabeza Con cabeza Buenas, barico Una pena que no pueda ganarme por mucho tiempo Bueno, no pasa nada Lo que puedas quedarte Bienvenido será José Julián, tío PCDoer2 Veamos Veamos qué hace el compañero este Pues ahora estamos jugando solo Bastante bien, ¿eh? Ahora directo debería de estar Ya he hecho alguna vez, ¿no? Debería de estar Sí, sí Ya lo he hecho Vale, eso no nos toca A la vez nos ha tirado Así tan A lo loco Podemos defender un pelín más La siguiente vez Defenderámos mucho mejor Sin duda Ostras Eso sí que ha sido raro, ¿eh? Como tenga tronco y estamos Estamos perdidos, ¿eh? Tiene tronco Vale, por lo menos Bueno, no tiene zap Pero aprovechamos la ballista Porque ha tirado bastante elixir aquí, ¿no? 8, 6, 14, 16 El delixir Bueno Buah, vale, vale Esto que digo en un tronco Más o menos Si que apañamos algo, ¿no? Que la ballista sí que Le va a tener bastante Ahí estamos Solo sobre B1 Y solo para torre Ahí, bien, bien, bien No sé si pone esto reterla No, no voy a poner esto reterla Mejor esto Eso se lo lleva para delante Y es mejor, ¿no? En este caso Más las alquaditas Para que no contraataque luego Vale Está bien, está bien, está bien Bastante bien La alquadita es más a los pirros También, si me equivoco Sí, vale Bueno Más daño que la mía Así que perfecto Viene ahora con montapuercos No olvidemos Bueno, con noble, no lo sabemos Pero tenemos torre tesla Oye, varico ese mazo es bueno Pero aquí hay mucha concentración Posarla, correcto Hay que ser bastante buena con él Y jugar con cabeza Jugar, o sea Y con cabeza Bola de fuego aquí Vale ¿Qué hacer? Es la pregunta Torre tesla ¿Vale esta defensiva aquí? No, esta defensiva no Vale, el tesla defiende sin problema Al montapuercos Y con el rescate de uno Matamos a ese Poquito que sobraba Vale Ahí tenemos que defender Como se puede, ¿no? O sea, no queda otra Ha tirado otro Para que pegue un poquito menos Vale Bueno Es que la verdad El doble ataque Es bastante complicado Defendezco la ballesta, ¿eh? Lo único bueno Me deja más o menos Atacar a mí ahora Pero Ahora que tenía El Valkiria Tenía Bárbaro Ahí va el Bárbaro Vale No, he fallado un poco eso He fallado un poquito eso Y eso me va a fastidiar demasiado, ¿eh? ¿Qué tiene de más Estropa terrestre, chavales? Es el problema que tengo yo ahora mismo Buah Estamos perdidos Pero de todas a todas, chavales Ah, tiene noble Y nos ha traído ballesta Buah Estamos jodidísimos, ¿eh? Chavales, jodidísimos Uff No podemos ni siquiera Ignorar eso Y decir Ah, no, no Es que tenemos que defenderlo Y tirar una barista No hay que dar otra Pero es literalmente imposible Hacer algo Vale Esto No es que me deje mucha opción Pero Es lo que podemos hacer, ¿no? No Imposible La verdad No sé si he sido mazo Muy counter He jugado mal O ambas cosas Pero la verdad No he visto opción de ganar yo Bien jugado Bien jugado Es que noble con Con monta Es como doble defensa Que necesito para dos cosas lo mismo Y no se puede defender Ay Qué pena 3-1, chavales 3-1 Una pena No No ha salido bien esa partida Pero es que la verdad No he visto forma No he visto forma Que se saque No sé vosotros Pero yo Me he visto muy bloqueado Para hacer algo Lion De ataque royal bar Que ya tenemos que haber jugado Con ballista defensiva Y ya está Era la única opción Quizás Aquí Aquí es la mejor jugada Además Ballista defensiva Y a esperar No Uff Vale, vale Lo he tirado bien Pero un print tarde Es lo malo Así defendemos Ballista sin problema Esa ha gastado mal Y sí Porque Ballista con furia Son 8 Y yo Ballista más que estos Son 7 Así que bien Era counter Sí, sí Lo sé, sí Si counter era Pero que me da rabia Que a veces sea así Mmm Curioso esto Al que hace Gracias José Misael Por compartir Y él se ha venido también Muchísimas gracias Se agradece siempre A todos los que compartí Es unos fieras Unos crux Y unos matodontes Todo, todo, todo Vale Con eso Está defendido todo Casi al 100% Creo yo Vale Aquí rápido Y bien Bueno Nos ha hecho algo de daño Pero muy poquito No tiene gigante ahora chavales Tiene que tener élite Si no me equivoco ¿Verdad? Aquí voy a tirar Un golem de hielo Primero para que tanquee Un poco a la alita ahora A ver que hace él Vale Ahí va Torre tela con esto Ok Bien, 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 bien Mini peca muy atrás Vale Ese tela se va cargando A los murciélagos Sin problema Bueno A los birros Y encima Ese mini peca Tampoco ha llegado Maravilloso chavales Pues muchísimo Año en torre Muchísimo Muchísimo Congelamos un poquito Y ese gigante Puede que se quede la ballesta Pero va a ser tarde No, no, no Va a ser tarde Va a ser tarde Va a ver la furia Qué mal Sí, la verdad que No hay el mazo Que va a felicitar a la gente ¿Cómo va a todos? Muy bien Habrá que tal Salud de México Salud de México A ti, tío Y a la gente de México La lucha está chetada Sí, contra este tipo Basta está chetadilla Vale, vais a estar defensiva chavales No vamos a poder atacarla Ataca ahora Vale Cuidado con esto Y viene con todo el tío Viene ahí con toda la furia Ahí a muerte Tiene mi peca Como mucho pegado una Una pega No pasa nada Va a estar defensiva de nuevo Y es lo que toca chavales Defender, defender Y defender Vale, aquí Un Tesla Aquí delante No, una bola de fondo mejor Primero Y ahora sí un Tesla Ahora que vaya matando a eso Sin problema ¿Veis? Que no Por muchas furias que tienen No va a llegar nunca No debería al menos Tenemos otra ballesta además ahora Que sería maravillosa Vale, vamos a poner esto aquí Defendemos todo sin problema Y encima ballesta también ¿Te das cuenta? Hemos conseguido defender Y atacarla O sea Ha sido una genialidad chavales Seamos sinceros Bola de fuego aquí Y fijaros que a la torre La tirábamos casi seguro O sea Muy bien Muy bien Muy bien No será el master de la ballesta Barico Hombre El master tampoco Te digo que sea Pero Sé jugarlo ya Ya aprendí a jugarlo chavales 4-1 Dos miles de esos En español le dicen tío a los tíos Si le decimos tío a los tíos Y además también tíos como Chaval Como A alguna persona Soy nuevo seguidor Hola Uriel ¿Qué tal tío? Bienvenido Espero que te moleste Como te va a molar La verdad Como te va a molar Esto es súper divertido Vale Bien follado Saludos de Nicaragua Un saludito Santiago A la gente de Nicaragua Hombre No sé que puede tener Vamos a tirar una ballesta Defensiva primero Pues no me fío mucho Vale Lo que haga fácil La ballesta Perfecto Juego a gole No puedo jugar a gole En esta cuenta chavales Está difícil Vale Es que hace él chavales Es que No hace nada tampoco él Es verdad que no es normal Porque hay una ballesta defensiva Pero Vale Perfecto 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 Porque esa lápida Prácticamente muere Y ahora tío La ballesta Así que genial Tenemos ballesta Tenemos tele Tenemos ambas cosas ¿Vale? Estamos bastante bien Bien Bastante decente eso Dentro de lo que cabe Por mucho que me pueda facilitar El megaviero Obviamente Está claro que el megaviero Me va a facilitar Pero creo que tenemos Para defenderlo Casi a la perfección Ahí está Defendido perfecto No casi Perfecto Esa lápida encima Para ciclar Que no le vale para nada Porque claro Obviamente la lápida No me va a atacar a ballesta Pues ballesta Muchísima Uh buen zap Vale Eso sí ha servido al final Fierro el mortero Bueno Chavales Es cuestión de gusto Pero al final Yo elegí en esta cuenta Jugar solamente esto ¿Cómo se hace contra Saboso Luego por A? Ahora os lo enseñaré Chavales Si llega el caso No De forma teórica No lo sé explicar Porque depende de la relación Todo Vale Vamos a tirar el Tesla También No tiene megaviero No lo debemos ciclar Ahí estamos No le doy tiempo Vale Aunque no he defendido A perfección el Tesla Pero Tiro la torre Que es lo importante Vale Bien Pues creo que esa mosquetera Se mata con la ballesta ¿Verdad? Sí Torre tirada chavales ¿Cuándo harás torneo? Pronto haré torneo Santiago Pronto Tranquilo Puede que mañana Puede que mañana caiga uno Vale Ballesta de nuevo Sabemos que tiene megaviero Pero Aunque lo tire aquí Lo va a tirar ahí No lo tira LOL Ah LOL Ha cambiado de torre Bueno Una decisión diferente Cuanto a menos Al cambiarlo de torre Pues sí que Ha sido una buena idea Pero aún así Yo podía Decidir defenderlo Y ya está Que es lo que he hecho Llevándomelo para la derecha Todo Creo que es una buena decisión En la ballesta no va a llegar a hacer daño Bueno va a hacer muy poquito Más bien Vamos a tirar ballesta defensiva Que no me quiero jugar de nuevo ¿Cómo entro en el sorteo amigo? Tiene el enlace en la descripción De lo que es el directo ¿Sabes? Simplemente Puede entrar de mil formas Desde Siguiendome en Youtube En Twitter En Facebook mismo O sea En mil sitios Y cuantos más hagas Más participaciones tendrás Así que es muy facilito Entrar en el sorteo Ya sabéis que Chavales Que sorteo una Play 4 O Nintendo Switch Lo que me refiere a ganador Lo tenéis por ahí Y no hay historia chavales Facilito Marico ¿Tienes canal de Youtube? Por supuesto Daniel Se llama igual que aquí Marico Muchas gracias también Morales Por seguirme Por seguirme No por compartir Muchísimas gracias compañero Sabéis que podéis compartir Que oye Es gratis Y a mí Me saca la sonrisa de un bebé No soy un bebé Pero bueno Da igual Yo la saco Saludos de México Un saludo a México Hombre El chaval lleva Un mazo muy raro Sí, la verdad que sí La gente lleva Un mazo muy raro Chavales Qué mal No tener de primera El tronco Pero bueno La vida es así Ayúdame a conseguir tronco Pues suerte hombre Que he conseguido tronco ¿Cómo te ayudas yo? Me encantan tus vídeos Y tus contenidos Te he chido de hace un año Saludos Y espero que mande un saludo Claro hombre Un saludo para ti Yo stick tío Mayor de guste Un año ya Un año ya Es tiempo Han cambiado muchas cosas En un año Ya compartí tío Muchas gracias Tomás Molto lache Oh, qué cerdo Lo bueno del tele sigue vivo Pero Lo ha hecho bien Buen cohete Vale, tiene cohete Los veis con cohete Vale, vale Es el mítico más chapéste Los veis con cohete Tengo que defender muy bien Contra eso Porque la verdad La ventaja la tiene Un poquito Por cómo he empezado yo Y porque tengo la torre Más toca Que No se va a tocar Más Con menos nivel que a él El tronco No podemos dejarle Que haga nada de daño Vale Uy, tengo que poner la música De nuevo Ahora la pongo chavales Ahí va No, ya sea Otra vez me hace lo mismo No puedo dejar que me haga eso Chavales Voy a poner una ballista defensiva Ahora Porque no puedo No puedo No puedo Si no Salud de Perú Un saludito a Perú Hombre Tiene cohete Vale Ok 6 por 6 Está bien Tronco por aquí Vale, perfecto Con el tronco También defiendo eso Y ahora yo tengo ya El La ballista Vamos a tirarla A ver qué hace él No le va a dar tiempo Que le voy a tirarme El cohete Le tiene que tirar Más cosas exactamente Ahora me puede tirar El cohete ya Eso sí Está clarísimo Pero tiene que Antes Ah, no Vale, vale Ha cambiado de plan Ok Bien por él entonces Bien por él Lo he hecho bien Lo he hecho bien No me digas que falló la bola Vale, no lo he fallado Menos mal por poquito Pero no lo he fallado Tronco por aquí Vale, perfecto Y esa torre infernal Va a caer ya de ya Bueno, en muy poquito tiempo Al menos Vale Luego para ahí está Él no va a tirar El cohete obviamente Pero bueno Así no lo tira la torre Eso también es importante Chavales Si va a tirar el cohete Al tela no le da Si no me equivoco Vale Bien Significa que el tela Sigue haciendo cosas Eso es bueno Tenemos que tirar Bola de fuego aquí Porque he tirado El tronco adelante No pasa nada Al final Es aceptable La jugada En ese sentido Y otra Es que tiene Ballista defensiva Chavales Para matar a esa princesa La verdad La partida Se está complicando Bastante Bastante Casi pega la torre Menos más que no ha pegado Vale Tesla por aquí Que mate Ambas cosas Vale Espíritu de hielo Por aquí En el puente Ok Tenemos otra ballista Él va a tirar el cohete Cuanto lo tenga Pero Le hacemos que tenga Que ciclar cada vez Más si te descuento Chavales Los cohetes Cada vez se le complica Un poco más Tira el cohete Y eso es muy bueno Para nosotros Oye Me ha ciclado Eso antes que yo Mi tronco Uff Que liada Que liada Me ha hecho un poquito de daño Ahí De forma muy gratuita Ahora sí Tenemos segunda ballista Con el Tesla ahí al lado No tiene cohet todavía Porque le falta un par de cartas Seguro No sé si yo tiene ya Le falta una cartas todavía Creo que le falta todavía Una y dos Buah 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 Vale 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 Ahí va Ahí va Ahí va Vale Me viene aquí atrás Me viene como para acabarme Con un cohete y ya está Es su plan supongo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo No Me acaba con el cohete Chavales Me acaba con el cohete Además es que yo acabé antes Tenemos que atacar con todo ya Con todo ya Vamos No No da tiempo No da tiempo No da tiempo No A 200 de vidas chavales Por nada Por nada Ay Que poquito chavales Que poquito Muy difícil ganarle Con este mazo Al de Al de Los Bates Inferno Sobre todo porque Ha empezado él Conmigo sin tronco Todavía me ha hecho Mil de años iniciales Ese año inicial Es el que cambia todo Si te das cuenta Me ha ganado por 300 Que poquito Que poquito Pero bueno 5 o 2 chavales Es lo que tiene Contra los Bates Ahí está defensiva Que es tuya Hombre Si he metido De otro cohete No No es tan mía No es tan sencillo Desgraciadamente Así no lo he jugado bien Pero el problema Ha sido el daño inicial Que yo sabía Que si en algún momento Yo ponía una ballesta defensiva Y él decidía Tirarme dos cohete seguidos Yo perdía Que eso es lo que puede hacer Él muy fácil Que era el problema Esperamos que no sea Otra vez Macha Ahora veremos Era bola del barril Ay verdad Tenía bola de fuego No me da cuenta Es que si Si realmente Yo pensaba Que no me iba a hacer Subiriente daño Todo se ha dicho Me parece Este otro Love Bates Este es diferente Este es diferente Al menos Vamos a probar A ver si tiene cohete O no Lo vamos a comprobar Ahorita mismo Rayos Que cerca estuvo Si, si Ha estado cerca Pero La cerca no es suficiente Chavales Puede que tenga cohete No lo sabemos Ahora veremos Ay no se que le iba a pegar A la ballesta A la princesa Me sabe que no le pegaba Me ha gastado un troco Un poco inútil en parte Pero bueno Tampoco es fin del mundo Vale Daño en torre Decente No muy bueno Pero decente nada más Es posible Es posible chavales Vale Espíritu de vida A ver si Hacemos un poquito de daño Vale Volvemos a tirar Otra vez El mismo tipo de ataque Ok Aunque me haga daño En torre No importa El test Le voy a cargarse A la inferna Bastante fácil ¿No? Pues no se carga fácil Porque el maldito Ha tirado Wallitas de fuego También Y la inferna Se va a quedar A uno de vida No va a salir bien Al final Por culpa de nada Por la ballita de fuego Nada más Vale La ballita de fuego Está bien Eso es bueno ¿Cuánto me ha citado Night Barico? Te doy un buen puñetazo Omar ¿Qué te parece? ¿Debería ser una oferta? No puedo tirar Todavía Madre mía Qué mal Vale Muchos años Me he comido Saludos de México Barico Muchas gracias Por hacer una estrellita Eduardo Tío No El cohete Al final Si que tiro el cohete Si que tiro el cohete Yo he estado dudando Si tendría o no He tirado ese tronco agresivo Para tirar una ola de fuego Obviamente O sea No No puedo dejar Que una persona Pega a torre Así que no puedo dejar De poner cosas Todo el rato Vale Vamos a hacer lo mismo A los dos Él tira eso Y yo tiro esto Es complicado igualmente Es complicado chavales He decidido defender Sin tronco Para atacar yo En cuanto pueda Que va a ser ya Ahí vamos Vale 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 El va a tirar el cohete Supongo a la ballesta Pero tenemos que ciclar Otra muy rápido Vale Ha pegado un poquito En torre La ballesta Perfecto Tenemos tela Completamente vivo La otra ballesta defensiva todavía Y tenemos ya La ballesta Ojito a eso Ballesta Ya Ahí va Ballesta Vale No puede tener a tiempo Todo No puede tener a tiempo Todo imposible Tenemos los astroscos También aquí Vale Él me ha tirado Para intentar acabarme No le ha dado tiempo Vale 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 Ha salido bien Pero no tanto A ver lo que hace A ver lo que hace Tiramos por la de fuego A la princesa Que en todo lo malo Ahí Ah No ha pegado todo Que pena Ponemos en medio Para defender Cuanto antes Que la ballesta Tiene que pegar Un golpecito Nada más Ahí Ahí Y ganamos Bien Hemos aprendido De la partida anterior A esta Para ganar Dos veces Se lo han mejorado Se lo han mejorado Me dicen que miren La stat de los dos rivales Venga Vamos a ver Los dos rivales Si había mucha diferencia De nivel entre los dos Que puede ser El primero Edu Que nos ganó Ese tenía Sus 5.100 copillas Era bueno Y tenía En el perfil ¿Cuántas victorias? Sus 15 victorias De desafío Está bien Y el segundo Segundo tenía 4.300 veces Era un poquito peor Con sus 10 victorias Se ha notado la diferencia También Que el rival Ha sabido jugarlo Un poquito peor Y que no tenía Boita de hilo Sino Boita de fuego Que eso Le encarecía El ciclo bastante Al igual que la Valkyria Al final era así Vale 6-2 No estamos mal Tampoco estamos súper contentos Porque hemos perdido Dos partidas Pero bueno Está bien Saludos de México Un saludo Hombre José Luis Buena jugada Gracias hombre Esta vez lo follaste Hombre Tampoco soy follato Ha estado bien Simplemente Pero ha sido una partida Muy tensa Uy que mal No tener bola de fuego Yo digo Al final Los inicios malos A veces son De lo que más cuesta Para remontar una partida Luego Voy a tirar bola de fuego ya Si no Vete Tira muchas cosas No te hagan Uff Vale Lleva 20 de bola de fuego A lo bestia parece Vale ¿Cómo va a defender esto? Defensa mala Todo en general es malo Pero Porque no tenía bola de fuego Primera Y tenía que ciclar Muchas cartas Etcétera Y iba con menos Elixir Pero no pasa nada No pasa nada Chavales Defendemos Bien Vale Todo correcto Vale Ahora si podemos Tener la bola de fuego Eso al menos Que aunque Seguimos en desventaja Elixir Al menos le pegamos A la torre ¿No? Gol en de hilo Para despistar esto Sin problema Alguno Y ahí estamos Unas arcadas También para pegarle Vale Cuidado con los ¿Cómo se llama esto? Con los arietas Simplemente Pero creo bastante bien La jugada No le veo problema Alguno Posible a lo que hemos hecho Creo que ha sido muy buena Y hemos recuperado la partida El descontrol inicial Ya no existe Ya no existe No tenemos el control Vaya Vale Torre tenla aquí Vale Matamos al fantasma Fácilmente Vale Bien Bola de fuego Aquí Ok Si me da bola de fuego A torre La voy a tirar siempre Tiene igual lo que sea Creo yo Tiene igual que sean Máquinas o Arqueros Mejor las máquinas Porque las ballestas Si matan arqueros No matan máquinas Es lo único Diferente Digamos Pero así Que podemos seguir Jugando a partida Normal Que no pasa nada Vale Aquí El buen día de nuevo Para pasearlo Y sin problema de nuevo Vale Ahora tenemos Para tirar ballesta Con tenla Creo yo Vale En este lado mejor En este lado Cuidado Ahí va Ballesta con tenla El hica un poquito Todo se ha dicho Pero bueno Tampoco va a ser muy grave Espero Vale Ese esqueleto Ha sido muy bueno Ese esqueleto No, ese barril Que diga Esqueleto digo Que paga la pinza A veces chavales Vale Torre tenla por aquí Para matar esto Y ahora Para matar también Al futuro A ese P.E.K.K.E Vaya Al futuro digo Al P.E.K.A. actual Vaya Vale Hay que ir a muy lejos Pero lo es justo Para matar al P.E.K.K.A Sin problema Y también al Mega Pirro Ahora pego con el Mega Pirro Pero no es grave No es grave Tenemos ahora además Un combo muy muy duro Y encima el Fantasma Súper lejos Esto es muy bueno Vale El Fantasma ese Tiene que morir Cuanto antes Ahí va Vale Tenemos otra vez La Ballesta Y cuando se acabe el Veneno Tenemos una Ballesta nueva Vale Ahí va la Ballesta Con el Tenla Perfecto Y ahora es que tiene él Ariete No, no tiene nada Vale, se acabó Se acabó chavales Porque esto no le da tiempo Ya a él a defenderlo Y bueno, no tiene Zappa Así que Bien jugado O bien follado Según como se vea Nos cargamos a Dani Con su P.E.K.K.A Complicado Pero nos lo hemos llevado Chavales Maravilloso Uff Que tensión de partida De verdad A mí esta partida La verdad Jugar con Ballesta Me gusta mucho Me divierte mucho Pero es súper tenso Y te deja el cuerpo En plan malo Bueno amigo Musashi Musashi de De C.W.B. La 2 para el Reborn de México Un saludo para el Reborn de México Hombre No, no quiero empezar a lo loco Chavales Vamos con calma ¿Vale? A ver qué hace él Le falta tirar Una Ballesta defensiva Incluso Ballesta defensiva A ver qué pasa Con calma chavales A ver qué se puede hacer Porque si no Vale Él empieza de atrás también Muy bien Al final No nos queda mucho más Que hacer eso ¿No? La música de One Piece Somos imparables Vale Ha gastado la bola de fuego No sé nada más Qué más puede tener La verdad Estamos ante la duda Realmente Pero Tirar al Ballesta ahora No son una mala idea Seguro Vamos a probarlo No tiene bola de fuego Al menos El caballero No sé si lo tiene Sí, si lo tiene Vale, el caballero sí La bola de fuego Ojo, ojo, ojo Se pone aquí Tensa Pues humillado Humillado totalmente La Ballesta con Tesla Mucho más fuerte Que una Ballesta Sola con Marquera Así que Ya me ha reventado One Piece Naruto Hombre, One Piece Siempre chavales Pues el mirador de Ballesta Por ahora va bastante bien No lo puedo engañar Hola, ¿cómo estás? Muy bien Giovanni Muy bien ¿Y tú qué tal? Vale Pepepepe Vale No escucho nada Que One Piece ¿No escucháis la música chavales? ¿O si la escucháis? Si no ¿Cómo no es escucharla? Pero ahí si la escucháis Creo que tenemos que poner Ballesta de nuevo Defensiva Vale, esto es bola de fuego Claro Vale, tenemos aquí Esto listo Esa prácticamente una estrellita Esto, tío, se agradece Vale, está defensiva Venga Que me tiro bola de fuego Si quiere No importa Pero bueno La tenían estirada mejor Simplemente Rico, ¿por qué hacería esto En Facebook Y no en YouTube? Hombre Yo voy sin hacer esto en YouTube No sé ¿Un año? La pregunta sería ¿Por qué debería hacerlo en YouTube? Vale, bola de fuego a la torre Vale, genial Al final Si me dejo la ballesta Si no toca Si no muerta casi ¿Vale? Tenemos para tirarle Un par de Hechizos más Y poco más Mira, ahí tenemos Para tirarle bola de fuego A la Bichacha también ¿Vale? Perfecto Una bola de fuego también aquí Un troco de higa Y al final Mi ballesta se carga la suya Todo el rato Y no puede hacer nada Genial, chavales Genial Partida hecha por mi parte ya Excepto que Se me caiga Básicamente No tiene más Bola de fuego Bien jugado Mucho así Pero El dios de la ballesta Ha visitado tu partida Saludame nunca Un saludito Hombre Josep Si se escucha Perfecto Javier Menos mal Menos mal ¿Crees que 2,6 Funciona en desafío Mundiales? Funciona igual que el ladder Sí, funcionar funciona un poco Pero hombre No es lo mejor que hay Obviamente Tienes que ser un genio 2,6 8,2 Chavales Estamos llegando a mi propio récord Al de mi cuenta grande Así que no está mal Hi-hi-hi-hi-hi Mirad su nombre Hi-hi-hi-hi Hi-hi-hi-hi Y antes cosas raras Se llama Hi-hi-hi-hi A partir de ahora Muy bien jugador Gracias Alex Allen Que diga Allen No hace tirar bola de fuego Aunque sea Liqueando un montón Y perdiendo mucho Sí, pero Que tenía muy mala defensa Si no Con los caetos solos El tronco de la última carcha Cada vez que juego Contra los bait La cosa se pone difícil Porque me salen Tardísimas cosas Ah, no es los bait Lol Es un mazo raro Vale Ok Mato el Oh, no mato al mago Pensaba que lo mataba con eso Pero no lo mate Ah, con el espíritu Y con el Ala, ala, ala Qué liada, ¿no? Bueno, no Lo defiendo, vale Vale, vale, vale Pensaba que mataba al mago Con el tronco, ¿no? Por muy poquito Maravilloso jugador A barico Gracias, hombre, gracias De nuevo no tenemos Para defender el barril bien Pero tenemos Arquear ahí Es que esto es que Apañamos algo, creo yo Ballista defensiva Y vamos a esperar, chavales Vamos a ir con calma, ¿vale? No nos toca Y la ballista sigue ahí defendiendo Ahora él no puede hacer nada Así que está bien Tira eso Que son cosas que mueren todas Así que perfecto, chavales Y esperamos al por dos Que en el por dos Tenemos un poquito más de cosita, creo yo Por lo tanto que la ballista viva Vale, bien Es que tirame algo en el puente Es posible, ¿eh? Se vaya a la olla ahí Tirando el caballero Ahora veremos Pues si no muere el mago Bueno, no es megaviero Se parece Vale, está bastante bien Tiene megaviero todavía No queremos Que la aproveche Ok Tenemos ya tronco No hace falta el tronco Porque tenemos muchas cosas ahí Para defender Está bastante bien Pero no, ahí está con Con tela Sí que podría funcionar bien ¿Vale? Tiene megaviero No, no, tira No, no, tira No Si no lo tenía O no lo ha tirado Pero ahí Sea por lo que sea La ha liado ¿Vale? Bueno No voy a decir que esté contento Porque el mago Eso me hace mucho daño Pero algo daño hace la torre Sí, vale Toma un poquito de daño Está bien Está bien, está bien Marico guapo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos compañero? Ahí tiene el tronco Un poquito mal, ¿no? Ah, no, no, no He tirado mal al final Vale, está bien De nuevo voy a ir Esta otra vez Aunque pudieran Acabar hechizos Era más fácil Pero bueno Se me ha ido un poco la olla No me voy a engañar Ah, pero me vale Me vale, me vale Me vale, bien Ahora hay que matar A ese megaviero Para que no haga nada Pero ya la partida Está controlada creo yo Sí Buena partida Le ponemos una cabra Chavales Para que sepa Quien manda Que van las cabras Y bien jugado O bien follado Según como se mire Buena partida Ya hemos jugado Con mucha cabeza Chavales Y nos hemos llevado La partida muy facilito ¿Qué os está pareciendo Chavales? Estoy jugando bien hoy Estoy potente creo yo Yo me veo jugando Con mucha comodidad Y sobre todo Jugando bien Lo que es que me divierte Juega para esta Me divierte Eso mola 9 a 2 chavales Podemos seguir Mira Aquí me están Ofreciendo cambios Yo cambio Yo cambio Sin miedo Yo cambio Hay cosas Que no hay problema Tomad los peques Y dadme las ballestas Yo quiero ballestas Chavales Quiero ballestas Al máximo Así que Hay que aceptar Todas las ballestas Ragnar Buena suerte compañero Bien follado Sabes Sabes Jefe O je O jeje Good fucker Jefe Es good fucker ¿No? Ahí en inglés Y todo Uf Esto es un problema No sé qué tirar La verdad Ahora tiré la ballesta defensiva Yo tiraría el golem de hielo Para despistar Pero no se podía Vale Eso está bien Por su parte Vale Con fire Totalmente Totalmente Chavales Para defender Defiendo Pero va a salir Un pedido inregulero Vale La cuenta peque Correcto David La cuenta peque ¿No te gusta la cuenta peque? Es muy bonita Te veo desde la playa Saludos Hostia Que grande Wilmer Te veo desde la playa En la playa Hombre ¿Tienes para que te cambias troncos? No Los troncos son De mazo de ballesta Así que es lo único que pido Ballesta por aquí Para defender El futuro peca que tiene Cae pendejo Vale No sé qué ha hecho ahí La verdad No lo he entendido Jugada no me parece buena El Tesla se lo carga Y ya tenemos nosotros Una ballesta Muy prontito Para acompañar a ese Tesla Claro A ver si puedo Hacerla con Un poquito más de Elisir justo Ahí estamos Para poder tirar un tronco A una pandilla Si tira Le damos No tiene peca Y se lo que traga Se lo traga Perfecto Perfecto No voy a tirar un tronco Voy a tirar mejor los escaletos Porque al venir el leñador Me viene mejor Y el leñador cae Buah Folladísimo chavales No puedo hacer nada Tiene que tirar bola de fuego ahora Pero no va a ser suficiente O sea para defender A 100% prefiero Vale bien hecho ahí Bien hecho de verdad Yo pensaba que iba a tirar Bola de fuego Y me la he liado Me la he liado Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío chavales Ahora tenemos a Ballesta con Tesla de nuevo Pero él tiene peca Bola de fuego Lo único malo es eso Que me podría pegar Bola de fuego Que será lo que tire seguramente Veamos Ahí va el peca Bola de fuego Veis y al final Lo normal chavales Es que la gente Haga lo normal Vaya Lo más eficiente Lo más tal Pero la ballesta La pega un poquito en torre Un poquito más Vale perfecto Más daño en torre Es genial Le damos bola de fuego Fácil O sea Para acabar con bola de fuego Bastante fácil Y vamos a empezar Con ballesta desde muy lejos Bola de fuego Hay que empezar A acabar con Bola de fuego chavales Porque Son dos ciclos más De hechizo Es muy poquito Así que Lo podemos hacer Sin ningún problema Otra bola de fuego Y otro tronco Es muy fácil Cuando quede ese video En torre chavales El rival no puede empezar De atrás Buena partida Amigo Ragnar Y te pegamos Un repasico fácil 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 Novena victoria Chavales Bando con cabeza Es fácil ¿Cuántas copas tienes En tu cuenta grande? Ahora mismo 5400 creo Pero record 5800 Vale 10 a 2 chavales Me acabo de empatar Mi propio récord Que hará los 1809 Te voy a meter una paliza Barico el grande Ese soy yo Jeje ¿Cuál es la carta Que requiere menos skill? Uff Menos skill Y lanzar roca chavales Ahora que no puede jugar Un mono deficiente mental Siempre lo tío Tira atrás y hasta Y ya defiende Tengo miedo que tenga golem Por eso he jugado Un poco así Dudosa la jugada Porque no sé muy bien Que tiene Vale Está muy bien Porque ahora esto Le tiro yo una ballista aquí Contéla Y no sé si tendrá Para el golem Y es que tiene golem Si tiene golem Casi seguro Pero a lo mejor Ni lo tenía en relación Eso sí que es un problema Para el pobre Yo tenía golem en relación Madre mía Pues ahora ya Esa ballista se la come Da casi igual lo que tenga Da casi igual Nerf abarico Estoy potente Estoy potente chavala Saludos a todos De Sinaloa, México Mira Tengo amigos ahí en Sinaloa Grande la gente De México Hombre Ay Se me ha escapado Los murciélagos Eso es un problema Que ya va a hacer Poco bañado ahí está Poco más Pero bueno Amasí torres 900 Eso ya lo deja Complicado para él Para caralos De élite gallega Hombre Caralos, caralos, caralos Vale Es que estos por aquí Tenemos otra ballista de nuevo Vamos a ver que hace él Golem, vale Era normal Por eso no he puesto el test La primera Para ver si me tiraba el golem o no Pero me he tirado Pero le he forza que me lo tire Chavales Antes de que sea Por dos de decir Eso Tiene sentido O sea No lo he hecho No ha sido aleatorio El El Haberle dejado que tire O sea Haberle hecho que tire golem Vaya Eso es que también Han sido Completamente Intimeados Y ahora Él no tiene golem Y yo entro en por dos Para tener una ballista Esa era la clave Chavales Para poder tener Yo Para que él me tirase un golem Contra ballista Pero no golem con Ah mira Perfecto Perfecto Porque esto Creo que se difiere solo con esto Vale Genial Y ahora Él aún no tiene golem Le falta una carta creo Vale Veis Tiene que tirar Varias cosas diferentes No golem Eso está bien Vamos a tirar bola de fuego aquí Vale Con tronco también Golem de hielo A ver si suerte Y podemos Hacer que la ballista Pega un poco Creo que no Creo que no vamos a ir Que pegar ballista nada Una pena No lo va a salir tan bien Como yo quería Es lo que tiene Las cosas sobre el papel Esas las mejores chavales Eso suele pasar Hostia Eso si que no lo esperaba Eso si que no lo esperaba Chavales Eso si que no Vale vale Es que me la he liado mucho Porque no me he esperado A nosotros Ese globo He sido como What the fuck Es ese globo Vale a ver Esto no se como voy a hacerlo Ahora si que Me ha hecho un lío Vale creo que Tira torre A chistos Si 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 Hombre que si Ahí va eso Vale Rápidamente Tenemos que ciclar Otra vez chistos Chavales Otra vez chistos Cuanto antes Tronco Y bola Tronco y bola Tronco y bola Tronco y bola Tronco Bola 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 Gracias por compartir José Antonio Antes Se agradece un montón 11 victorias llevo Juan David Que tal Como estamos Fui y volví Y el barico en vivo Hombre claro Aquí Los vivos no son Medio orilla chavales Esa es la motivación Que falta en Youtube Si Aquí Yo que me fui a estar Como son los chavales O sea Hacer un vídeo está bien Y hago muchos vídeos Obviamente Pero Hablar con la gente Me gusta mucho más A mi al menos Y además Una comunidad muy sana Que tenemos aquí en Facebook La verdad Si no me seguís Seguidme chavales Aquí estamos siempre De buen rollo Ayer estuvimos Dos horas hablando De videojuegos prácticamente Mientras jugábamos Claro pero Si Mola chavales Mola Que tal barico Feliz año Gracias Feliz año ahí también Eric tío Vamos a atacar Porque tengo un cerroca ahí Que me complica La defensa Y que mejor atacamos El cerdo Ese Bicho Bueno Vale Es lo que hay chavales No me ha salido muy bien Pero tampoco me ha salido muy mal Hemos hecho bastante daño a Torric Todo se ha dicho Vale dejamos que pegue Eso no ha molado Eso no ha molado nada Y ahora Congelación Si ya tira Vale Más o menos Defiendo Para lo que es No tener nada He defendido bastante bien Vale 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 Hay que poner Baisa defensiva Chavales Hay que hacerlo No nos queda otra Contra kick De Phil de Cataluña El hijo de Cataluña Hola barico Saludos De Chile Un saludito Hombre Gente de Chile Te voy a tener Que poner Tens la defensiva primero Hay un deficiente Usando lanzarroca Correcto Pablo Lo has calado rápido La gente usa lanzarroca Chavales Es que me queda mal Yo lo siento Yo no tengo nada En contra de kick Pero Es que el lanzarroca Tío El que tiene en contra Es el en contra De la diversión Chavales Eso sí Vale Ahí está defensiva ¿Cuál es el mejor De mortero de este meta? Pues yo creo que El de mortero que subí yo El de príncipe Chavales Me encanta Me gusta al menos Vale Pues aquí Vamos a ver Como hacemos Vale Defendemos perfectamente Ese hielo Fijaros que Esa vista defensiva Al final Servía de algo Y ahora tenemos Otro ballista Así Ballista defensiva Una ballista agresiva Creo que estaba bastante bien Ahora mismo Va con un bolero Era normal chavales Que quise volver Algo así Eso sí que me ha jodido Ahí donde lo vais Eso me ha jodido Más de lo que parece Ese maldito bicho Y el lanzarroca Vale, vale No ha estado mal No ha estado mal Dentro del KB No ha estado mal la jugada O sea, ha sido una jugada Que definiría como mediocre Sin duda Pero no ha sido mala tampoco Tenemos ya otra ballista Esta vez sí que va a ir Defendida por un terla Así que No está mal Va a venir un lanzarroca Allá de allá Ahí va el lanzarroca Vale, era normal Cuidado aquí Con la defensa Que se nos complica demasiado Ahí tiene una bola De fuego defensiva Yo no sé ni por qué Creo que ahí la he ligado Un poco Pero es que No me he fiado Del daño que podía hacer él Una torreterla aquí Es que deberían atacar Otra línea Pero es que ya No puedo hacerlo Porque tengo que defender Todo el rato eso también Además de atacar Vale, a ver si sale esto aquí Ahí vamos Vale Vale, bien defendido De verdad, bien defendido Ok No me queda otra que hacer esto Chavales O sea, es que Literalmente No puedo defender de otra forma Y aún así Nada Me la hizo Me la hizo El sucio lanzarroquero Me la hizo Me la hizo Bien jugado Kik Y chavales Nos ponemos 11 a 3 Empiezan los problemas En el paraíso Ah, no Me he empatado ahora Yo me hice 11 En mi cuenta Grande Verdad Pero la va en el paraíso Chavales A ver lo que se puede hacer Hola, solo quería decirte Que voy a ganar la play Y el sorteo Acuérdate de mi nombre Vale, César Me acordaré de tu nombre César Montserrat A ver si lo ganas tú De verdad Ayer el tío se habló Del anime De videojuegos Y de formas diferentes De decir Tengo resaca Correcto, chavales Mi récord Torneo Fue 10-4 Correcto Ángelo Esta temporada Sí La temporada anterior Creo que me hice 20 Sí, 20 en mi secundaria Puede ser, no me acuerdo Lo que más me he hecho Ha sido 20 en el torneo este Nunca he hecho más de 20 No, bueno 24 creo que me refiero Llegué a 20 me refiero No, me hice 20 Me hice 24 creo Pero Lo mismo es para mí Qué sucio Qué sucio Qué sucio Vale Eso lo paralizamos Está bien Ah, yo creo que mata A la princesa también La mata, la mata Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vale, genial Eso es genial Porque ahora eso Mata a la Valkyria Eso es cierto Pero me llevo a la Valkyria Y no perdo de más Vale, si hay problema Porque no me la llevo Soy tonto Joder, qué mal Qué mal Encima no puedo defender Porque no tengo nada Que defienda Vamos a tirar otro hotel Otro Otra galleta Pero es que va a tener cohetes Nada, la estoy liando chavales Se me está yendo a pinza Bot David Me está haciendo que la ligue Bueno, quizás no te la cohetes Porque tiene lanzadardos Es posible que no te la cohetes Vaya, me la he liado Yo solo de nuevo Porque falla el tronco ahí Y ahora fallo Eso es que de verdad Estoy tontísimo Estoy tontísimo Estoy tontísimo chavales Estoy tontísimo Vale Centrámonos chavales Centrámonos, ¿vale? No voy a liarla más Me estoy rayando Calma Le hemos ganado antes A una de estas A un Love Bait Bien, ¿vale? O sea, la segunda partida A un Love Bait Le hemos ganado bien Así que vamos a hacerlo de nuevo bien Bola de fuego clara Este falta Tirado para esta defensiva No importa Él para el barril Le falta más que a mí Para el tronco Le falta un par de cartas Para el barril Y ahora como mucho Vamos a presionar Con Valkyrie, ¿correcto? Ahí tenemos Torres de Lakin Para Valkyrie No, oh Me ha ido tronco Me ha ido tronco Me ha ido tronco Vale Intensiva ni siquiera Me lo llevo Qué mal Bueno Está bien, está bien, está bien Creo que no va a salir tan mal la cosa Vale Buena Buen cohete, la verdad Lo he dicho Pero bueno A ver si el T la defiende un rato Si yo creo que sí Vale, el T la defiende bien Podemos ciclar de nuevo Bastante rápido Chavales Eso es lo importante aquí Y creas cuánto antes Vale, bola de fuego aquí Eso no es ciclar Pero me vale también Vale Buah, vaya tronco, chaval Vaya tronco Le he humillado ahí Le he humillado muy fuerte Perfecto, perfecto, perfecto No sé si tiene cohete Creo que sí Me parece Pero no lo tira, eh Mucho de cohete que tenga Si no lo tira, hijo mío Tengo un problema ahí Bola de fuego a eso Para que mate todo Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Tronco predictivo por si acaso Pero creo que la partida es nuestra Ya, chavales Es esta sorpresa mayúscula, eh Vamos, vamos, vamos Bien Bien, bien, bien Remontado, chavales Bien remontado, hombre Uf Después de la liada que había hecho Menos mal Buenas Ya llegué de nuevo Buenas, Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañero? Antonio Escobar Yo espero ganar la play Todo el mundo espera ganar la play Está claro, chavales Yo no voy a ganarla Eso ya seguro que no Pero vosotros seguro que lo esperáis 12 a 3, chavales Es que la partida es match point Así que es jodido, es jodido Buena suerte El supermane El supermane Pa, pa, pa Vale A ver qué se puede hacer Vamos a ver que hay de atrás Vale Badesita más adelante Otro con los Bays Qué pesado, ¿no? Voy a tirar esto porque No puedo ignorarlo 100% Quizás tiro una Bays Está defensiva yo ahora, eh O no, espérate Bueno, sí, sí Voy a tirar No sé qué tiene Es que es lo malo Uff Bola de fuego, P Totalmente, totalmente, chavales Esa bola de fuego era Importantísima Vale, esa ballesta defiende al fantasma Vale, guay Yo ganaré la play Para volver a competir Sí, me acuerdo Me dijiste allá Que quería eso, Patricia Parico, ¿dónde es posible Que lees un mensaje privado mío? ¿Un mensaje privado tuyo? En Instagram solo lees casi todo Los leo, aunque no suelo contestar Porque si no ya me vuelvo loco Pero solo lees Lo más normal Ah, bueno, no Donde seguro es el correo, obviamente Claro Mándamelo el correo Mi correo está en la descripción de Twitter En todos lados Hasta, vaya espíritu yo tirado Madre mía Lo habéis visto todo, eh Lo habéis visto todo Madre mía Mi correo es Varico con 0.YT Arroba gmail.com Ahí siempre lo leo, ¿vale? Todos los días Y estarán solo mirando de vez en cuando En plan Pero no es que le presten mucha atención Aquí Facebook, por ejemplo, nunca lo miro Es imposible Vale, bien tirado ese tela ¿Verdad? No me voy a engañar Pero así tampoco creo que le voy a dar La partida Yo quiero a Nintendo Está bien, está bien Es una buena cosa que queráis La verdad Nintendo mola mucho Vale, yo creo que eso Si lo para 100% ¿O no? Quizás no Quizás no lo pare No, por el culpa del tela Se muere No me pega Ah, vale, bien He tirado un tela aquí Y ahora la voy a estar al otro lado Eh, no le pega al minero Qué falso Qué falso, chaval Qué falso ese tela No le ha pegado al minero Madre mía Vaya estafa Hemos sido engañados, chavales Hemos sido engañados totalmente Vale, ha tirado el tela más esta vez, chavales Perfecto, perfecto, perfecto Esta vez la ha liado a él La ha liado a él Con un tela malo Vale, perfecto Ahora nosotros es cuando podemos Intentar empezar a hacer Una segunda ballesta Que es lo que yo quería hacer Desde el principio, ¿vale? Pero muy rápida, ¿vale? Ahí está Segunda ballesta Perfecto Y ya no tiene P.E.K.K.A Oh, sí, sí Ah, sí, lo tiene Hostia Curioso Pensaba que no le ha dado tiempo ni de coño Tenerlo, eh Hay que seguir forzándole Digamos cuanto antes El que no tenga nada más ¿Vale? Bola de fuego ahí Para que se muera rápido el P.E.K.K.A Y rápido el Tesla ¿Vale? Ahí va el Tesla Tesla muerto, perfecto Tesla muerto Y veneno Uh, veneno súper forzado ahí Súper forzado ¿Por qué? Porque tenemos nosotros Ahora cuanto antes Una ballesta nueva Y obviamente A él no le da tiempo A tirarme un combo súper fuerte El minero muere Claramente Y de nuevo tenemos lo mismo Otra vez con arquera aquí Otra vez con bola de fuego O sea Repetimos la misma jugada Que no ha funcionado La he repetido 10 veces Y cada vez la hacemos Más forzada para él Y eso va a ser Torre Uh, casi, 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 casi Bien defendido por su parte Bien defendido por su parte La verdad Vale Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien A ver si puedo defender igualmente esto ¿Vale? Atacamos de nuevo Ahí vamos Nuevo Tesla Nueva ballesta Y tiene nuevo P.E.K.A También También tiene mineros Siempre sabemos Pero no tiene minero ahora O sea, eso es el dato importante Digamos Tenemos tronco para eso Buah Ha tirado un Tesla Un poco dudoso ¿No? Creo yo Pero si Tesla se esconde ahora Ahí está Si te escondes Tesla Pues no puedo hacer mucho No Vale, bien, bien, bien Lo he defendido Lo he defendido Lo he defendido Y mientras La ballesta acaba Menos mal, macho Uff 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 Que partida Me cago en la puta Ese fue a 10 estrellitas Carlos Perdóname que no lea Mientras esta partida Pues como estáis viendo No están las partidas Para ponerme las cosas Está la cosa Así, eh Para tener las piernas Las manos temblando A una partida Marqués Chavales Ahí estamos Ahí está nuestro archienemigo Marqués de YouTube Vamos por él ¿Ves Dragon Ball Super? Sí, veo Dragon Ball Super Ahora mismo no Porque no sale Pero sí Lo he visto Me gusta mucho además Y le tengo hasta un vídeo Viendo Dragon Ball Super Vale Aquí tenemos un principito No sé cómo defenderlo La verdad, eh El torneo me hace sudar mucho A mí también, eh Es una gozada verte jugar Gracias, hombre, Luis Se hace lo que se puede Buen hombre Qué mal, eh No estoy avanzando con esto Bueno Sí, vale Más o menos he defendido Pero, uff Está apuradito todo, eh Vale He defendido Pero no me ha gustado nada No me ha gustado nada Hasta yo sudé Sí, sí, sí La verdad que sí, eh Esta partida está jodida, eh Está jodida Ya os lo digo Os lo digo que está muy jodida Esta partida Lo que estoy viendo ahora mismo Uff Bueno, estamos 5x5 Por lo menos no es una defensa Muy mala, pero Es que se me complica mucho Cuando me tira el 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 bicho ese El dragón Contra el dragón no tengo nada bueno Realmente Espera que es bastante caro Pero Aunque así Me sigue fatiando un poco ¿Sabes? No Ah, bueno, vale No Deja de pegarle a eso Desgraciado Vale, bueno A ver En cuanto a año en torre No es letal Pero de nuevo No veo la forma De hacerlo O sea Tengo que conseguir Defender a un príncipe Bien O sea Muy eficientemente Creo yo Si hago eso una vez Yo creo que sí Vamos a ver Una ballista aquí lejos Vale, ahí viene el príncipe Bien, bien, bien Vale Consíguete el ultra distinto Hombre, claro Eso sería lo suyo, ¿no? Vale, voy a la bola de fuego Pero así yo creo que defiendo todo ahí Vamos con la bola Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado No me la líes No me la líes, príncipe No me la líes No me la líes, príncipe Pero príncipe ¿Por qué te vas para allá, príncipe? Graciado Buah, es que ahora Tengo que presionarle Porque ya me puede ganar Casi el chizo Vale, vale No tiene gigante a tiempo Nada, sí lo tiene Qué desgraciado Es que ya es imposible Con lo que me acaba de hacer Ya sé que es imposible Tiene del pechizo encima Para matarme La alcarra muy bien Muy fácil Nada, bien jugado Me gana bien jugado Bien jugado, Benjamin Es hard counter Sí, la verdad Es hard counter Además, hemos jugado bien Y yo no he hecho quizás La mejor partida del mundo Pero Estaba jodido Quedamos en 13, creo 13, 14, 13, ¿verdad? Bueno, sabiendo, chavales Que solo teníamos Un posible mazo que jugar Porque ya sabéis que yo Solo tengo esta carta subida Porque todavía lleva Un café de la tía de este Ya estamos Sabiendo que solo tenía Un único mazo que jugar Que es este de Ballesta Que hemos tenido que subir El Tesla al 11 Que el tronco no lo tenemos al 11 Que la torre no la tenemos al 11 Hacernos 13 victoria Hombre, no está mal Es verdad, las recompensas No eran muy buenas Podría pagar esto Pero claro Es la cuenta Free to play La serie de YouTube En la que juego Con una cuenta En la que no meto Ni un euro En ella Y voy subiendo copa Con ella Entonces Como es la free to play No se mete nada de dinero Decente Yo diría que ha sido Un torneo decente No sé cómo lo había pasado Chavales Me dan una bonita De esta Y bueno, chavales Hasta aquí Vamos a dejarlo por ahí Ha sido un rato largo Que haya llegado aquí Oye Tiene mi like No va a ser el mío Pero oye Que si os ha gustado Le dais un like En la descripción Tenéis para seguirme Y ver todos esos directos Si os los perdéis alguno También os dejo el sorteo Que siempre lo dejo ahí Ya os lo digo por deciroslo Y nada Nos vemos en el próximo Un saludo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!